... Se acabó la pelea en el quinto asalto, vencedor por caos técnico, Emiliano Cazán. Gran pelea, lo desfilió como lo empezó, con su llave izquierdo, con su directo de izquierda, terrible lo desfilió. ¡Adiós, Emiliano Cazán! ¡Vos decís, campeón de España! Esta es la imagen de la victoria, del triunfo. Emiliano Cazán lo consiguió y se alzó con el título de campeón de España en la histórica velada de boxeo disputada el 4 de abril en el pabellón Cecilio Gallego de Torrevieja. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil, y es que el deporte de élite requiere el sometimiento a enormes esfuerzos. Esa consecución del cinturón de campeón de España ha venido precedida por una dura etapa, meses de entrenamiento, de trabajo, dedicación y sacrificio, factores clave para la consecución del éxito. ¡Adiós, Emiliano Cazán! Bien, pues ya estamos preparados y equipados. Preparados para pasar un día completo con un boxeador profesional como es Emiliano Casal. Y vamos a conocer un poquito más sobre su vida y sobre todo sobre su rutina de entrenamiento, en especial previo a un evento, a una competición tan importante como es ese campeonato de España, que le espera el próximo 4 de abril y donde tendrá que luchar para revalidar su título como campeón de España en peso ligero. Estamos ya en casa de Emiliano Casal y vamos a comenzar aquí, es muy temprano, vamos a ver ya qué es lo primero que hace, vamos a conocer a su familia y con él vamos a charlar un poquito mientras desayunamos. Es una de las primeras comidas que Emiliano Casal hace a lo largo del día. Llamamos ya. Vamos. Nos encontramos ya en el interior de la casa de Emiliano Casal y vamos a conocerlo, a él y a su familia. Emiliano, buenos días. Buenos días, adelante, pasen. Bueno, la fiera, ¿no? Cuidado con el perro, no nos responsabilizamos. Vamos para adentro. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo estás? Bien, vamos a ver. Tan temprano. Vamos a ver cómo es un día contigo. Muy bien. Muy bien. Comienza el día a día y esta es mi familia. Mi esposa Stine y mi bebé Emily están arrancando el día también. Estamos todos arrancando el día, nos estamos despertando. Y bueno, es el día a día que empezamos todos juntos. Vamos a ir arrancando con el desayuno. Bueno, nosotros vamos con tu primera comida. A ver qué es lo que normalmente desayunas. Bueno, nosotros vamos a empezar. Aquí tenemos la tabla. Primero, lo primero, cortar naranjas. ¿Cuántas camidas haces al día, Emiliano? Seis o siete, depende de cuántos entrenamientos. En este caso, cuando tan solo quedan unos días para este campeonato tan importante. Sí, tenemos que ajustar un poco el peso, pero de momento seguimos con la misma dieta hasta los últimos cuatro días que ya tenemos que exprimir realmente. Dejar un poco el agua de lado, los carbohidratos y prácticamente lo mínimo indispensable para subsistir, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuánto tienes que perder o ganar? Bueno, yo empecé con 76 kilos y medio y bueno, termino en 61. 61 kilos tienes que pesar. Son 15 kilos que nos quitamos y bueno, cuesta mucha base de dieta, base de todo, mucho sufrimiento. También tenemos muchos, por ejemplo, tenemos proteínas, tenemos antioxidantes, que también mi mujer participa de la dieta porque no puede comprar cosas porque enseguida lo olfateo y me lo como, no me lo voy a vestir. Entonces, un poquito toda la familia, ¿no? Tiene que estar aguantando la dieta, pero ya como son tantas veces, nos vamos acostumbrando. Y tienes unas cuantas ahí pastillas. Y sí, realmente son multivitamínicos. Es esencial en un deportista de élite. Y sí, tenemos proteínas, tenemos aminoácidos ramificados, tenemos quemador de grasa, estos son multivitamínicos también, otro multivitamínico. Tenemos de todo, ¿no? Depende de la hora del día. Tomamos pastillas naturales, siempre hay que mirar bien qué se toma porque después se nos hace en control antidoping y no podemos meternos en problemas. Antioxidantes, por la mañana, y después vamos completando vitamina C, que es lo principal, que es en la cadena de las vitaminas, es lo más importante. Y bueno, mis amigos, cuando vienen acá, a mi familia, parece que tengo una farmacia, ¿no? Sí, sí. Lo que no tomo por un lado, lo tengo que ir tomando por otro. Y como no puedo meterme en los alimentos tanto como me gustaría normalmente, debido al peso, metemos directamente. Pero supongo que, por ejemplo, esta pérdida de peso que tienes que hacer en tan poco tiempo, y bastantes kilos, ¿estará supervisado por alguna estatista? Claro, tengo el médico mío personal y aparte tengo un amigo mío, muy amigo mío, que viene, que es enfermero. Viene a domicilio, me quita la sangre, va, controla, que estén todos los parámetros bien. Si me falta algo, enseguida lo recolocamos. El nutricionista mío me la hizo. Ahí tienes que levantarse, es medio litro de agua, que es lo que vamos a hacer exactamente ahora mismo. ¿Medio litro de agua? Aquí ya lo dejé preparado desde la noche. Bueno. Está todo al gramo. Desayuno, tenemos. Té verde, el zumo naranja, un plátano, un kiwi, 28 gramos de salvada avena, además todo muy medido, 65 gramos de pavo, pollos, lonchas. No hay frito, no hay sal, no hay azúcar. Es duro, la verdad, no nos engañemos, muy duro. El cuerpo supongo que habrá que acostumbrarlo a este tipo de dieta. Es la mente, la verdad que es la mente. El cuerpo llega un momento que se cierra el estómago y ya no siente hambre. Porque tú cuando no estás preparándote para un campeonato, como es el caso... Me como todo. Y 61 kilos no es poco para subirte después a un ring, supongo. Bueno. Según me han contado, luego ese pesaje es... 24 horas antes, sí. 24 horas antes y luego tienes que recuperar algo para coger fuerza una vez que te subas en otro. Tenemos un día para recuperar y bueno, en ese día yo meto 10 kilos. ¿10 kilos en un día? 10 kilos recupero, sí. Entonces subo al ring en 71, 72 kilos, 10, 11 kilos. Pero ¿cómo en un día puedes ganar 10 kilos? Y prácticamente es líquido. Termina el pesaje y me tomo dos litros de agua y ya son dos kilos que el cuerpo absorbió. Ya no lo largo, pues estaba exprimido. Lo que es la comida también, postre y todo, son otros dos kilos más, ya son cuatro. Después me viene y sigo con agua todo el día, zumos y no se ha sido nunca el hambre. Y me meto en... Sí, absorbo 10 kilos enseguida. ¿Y todo eso no hace estrabos en el cuerpo? Yo creo que el cuerpo no está hecho para hacer deporte. El cuerpo está hecho para andar, recoger una manzana. Por lo menos a este nivel, ¿no? Por lo menos a este nivel, salir a andar un poco, un poco de footing, pero deporte profesional, el cuerpo no está hecho para eso y soy consciente que tendré secuelas más adelante, ¿no? Si viene en el invierno me dolen las manos, los codos. Bueno, pues hablamos con Estine. Ella es la mujer de Emiliano Casal. Antes que nada, perdona por esta intromisión que estamos haciendo aquí en tu casa. Cuéntanos, ¿cómo es un día en la vida de Emiliano? Sobre todo cuando se tiene que preparar de esta forma para un campeonato. Bueno, ya como ves, empezamos con el desayuno. Después se va Emiliano a entrenar y nos quedamos sola, ella y yo. Vuelve, come, vuelve a entrenar, come, vuelve a entrenar y se va a dormir. Cuando él boxea, estoy con mucho nervios. Además, los días antes, los últimos días, empiezo a tener dolor en el estómago, porque sé lo que va a venir. Sé que Emiliano sabe muy bien lo que hace y confío mucho en él. ¿Vas a los combates? Sí, si está aquí por esta zona y si no está en el extranjero, siempre quiero estar ahí. Mucha gente dice, ¿cómo puedes ver el boxeo? Pero yo tengo que estar ahí. ¿Para qué? Claro. Pero aún así, tranquila también. Pero aún así, supongo que lo pasarás mal cuando ves que están golpeando, ¿no? Sí, pero Emiliano sabe muy bien lo que hace, entonces estoy bastante tranquila porque sé que él sabe lo que hace. Ya llevo 11 años con Emiliano y estoy acostumbrada, digo. Entonces, yo entiendo, el boxeo para Emiliano es una pasión. Entonces, para estar con él, tiene que entender que el boxeo es algo que le gusta y yo no voy a pararle nunca. La llegada de Emiliano es algo muy especial para nosotros. Cada mañana antes, al final me estaba costando mucho despertarme a la mañana, correr temprano. Pero ahora al revés, ahora quiero que llegue la mañana para poder verla otra vez, despierta. Bueno, Emiliano, se nos hace tarde para entrenar. Bueno, adiós. Despídete. Adiós. Pórtense bien, ¿eh? Adiós. Bueno, preparado, ¿no? Para una mañana dura. Ahora sí. Ahora sí, los lunes siempre suele ser el día más duro. Y bueno, hay que afrontarlo con alegría, la verdad. No podemos estar quejándonos. Pues vamos allá. Y más con el día que nos tocó. Vamos a encontrar a mi entrenador que está esperándome para empezar la mañana. ¿Hacia dónde nos dirigimos, entonces? Vamos a la pista de atletismo. Vale. De Torrevieja. ¿Y cómo empezamos un entrenamiento normal? Vamos a empezar calentando. Por ejemplo, el lunes, son todos los días diferentes, pero el lunes tocan hacer series de 800 metros en 2 minutos 40 más o menos. Y hacemos 10 o 12. Y bueno, también me gustaría que me acompañes hoy también para que te sientas un poco deportista de élite, digamos. Bueno, por lo menos lo intentaremos. Estamos preparados para lo que haga falta. Otra cosa es que lleguemos a meta, pero... Sí, sí, hay que ser positivos. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Mentalidad positiva. Eso sí, no me gane que me vas a hacer quedar mal. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al mundo del boxeo? Y cómo un día dice alguien, yo lo que quiero es ser boxeador. La verdad que es una vida, ¿no? Empecé con 12 años, hoy tengo 32, son 20 años. Son más años siendo boxeador que siendo persona de a pie, como se dice. La verdad que me crié en un ambiente un tanto hostil. Y pensaba siempre en cómo poder defender a mi familia, cómo poder defender a mi mamá. Son cosas de niños. Y bueno, la verdad que uno cuando cree en defender o piensa en armas o piensa en defensa física, ¿no? Y bueno, conocí un gimnasio de boxeo y empecé a entrenar. Y la verdad me sentía más fuerte y me sentía que podía defender a mi madre de cualquier peligro que tenga. Y soy de Buenos Aires, de Argentina, de un barrio muy pobre. ¿Y en Torrevieja cuánto tiempo llevas? ¿Te viniste para acá? 15 años. 15 años. Hace 15 años. Toda una vida ya, ¿eh? Una vida, sí. Y bueno, la verdad que siempre estuvieron apoyándome. Y para mí lo principal era que mi familia esté bien. Todo lo que hago, todos los sacrificios que hago, si no fuera para que ellos estén orgullosos o para darle una vida mejor a mi familia, ¿no? Que ahora se agrandó, ahora que tengo una familia mía propia con mi bebé y mi esposa, no tendría mucho sentido para mí. Es la motivación que tengo día a día, ¿no? Yo, yo, si fuera por el boxeo solo, no podría vivir, lo que pasa que supe encontrarme algunos patrocinadores, los cuales a mí me permiten tener una buena vida, dedicarme a esto. En vez de cuando termino de irme a trabajar, cuando termino de entrenar voy a mi casa, me acuesto a dormir, recupero el cuerpo, entonces voy un poquito más avanzado. La verdad que soy un privilegiado en ese tema. Emiliano, ¿y qué piensas de, bueno, de la gente que opina que el boxeo, pues que es un deporte violento meramente? Bueno, yo creo que en parte tienen razón, pero no porque, donde se equivocan es en que el deporte es violento. El deporte no es violento. Ningún deporte es violento, ninguno. La gente es violenta. Cada día, si uno conduce mal, se va a encontrar a un violento que lo está insultando. En las manifestaciones la gente es violenta. Alguien se emborracha y se pone violento. Maltratos en la casa son gente violenta. O sea, somos, la sociedad es violenta. No el deporte. El deporte en sí es un deporte. Todos los deportes son para disfrutarlo, para mejorar el estado físico, para superarse. ¿Quién no tiene adentro algún boxeador escondido? ¿Quién cuando vio Rocky no le dio ganas de salir a correr o de pegarle algún golpe, algún saco? Bueno, supongo que tendrás todas las películas de Rocky en tu casa, ¿o qué? Sí, las has visto de chiquito. Y varias veces, ¿no? No, es verdad. Como lo plantean a Rocky, no es verdad. Nadie aguanta. No tiene la capacidad de absorción de golpes como tiene él. Pero es una buena historia de vida. Es algo bonito. Todos nos sentimos identificados. Especialmente yo, que soy inmigrante. Vengo de un lugar muy pobre. Hoy me encuentro un poco mejor económicamente. Entonces, es un poquito... Uno se siente identificado. El deporte... Fue el deporte, básicamente, lo que me dio tantas oportunidades. Oportunidades de viajar, oportunidades de conocer gente estupenda. Tener a un campeón olímpico como Dani Plaza dándome una mano así. Hice muchos amigos en el deporte. Todo gente sana. Es algo que no lo cambio por nada. Aún así, bueno, hemos conocido a tu bebé precioso. Si algún día un hijo tuyo te dijera, quiero ser boxeador como tú... Y lo que voy a hacer es no cometer el error que cometieron mis padres, ¿no? Yo me tuve que escapar. Cuando decidí ser boxeador, me tenía que escapar, esconderme. No me lo permitían. Y creo que es algo que a mí me marcó un poco en la infancia. Entonces, quiero que si mi hija quiere ser boxeadora, o si quiere ser militar, o quiere ser torera, o lo que ella quiera ser... Y bueno, yo la voy a apoyar. Si bien llevaré la cruz adentro mío del sufrimiento, pero yo la voy a apoyar. Sí, porque nadie mejor que tú sabe lo que es. Entonces, que un hijo tuyo pase por lo mismo, que tú has pasado por esos sacrificios que estábamos comentando, tiene que ser durísimo, ¿no? Sí. Yo creo que para mí, mi objetivo ahora como padre es que mi hija sea feliz. Tienes una mujer maravillosa que te apoya en todo, ¿eh? Supongo que tiene que ser muy duro el papel de tu mujer, viendo todos esos combates, pero estando ahí hasta el final siempre, apoyándote, porque sabe que necesitas que esté ella ahí, ¿no? Y la verdad, principalmente no podría estar con otra persona que no entendiera el deporte en sí, ¿no? Yo cuando la conocí le dije, yo soy boxeador, y si te interesa estar conmigo tendrás que respetar. El boxeo está antes, porque es algo que llevo adentro. Y si no estás dispuesta a compartir ese estilo de vida conmigo, mejor que nos separemos ahora antes de encariñarnos. Y bueno, ella lo aceptó, me apoya muchísimo, y bueno, es un pilar fundamental, ¿no? En el día a día mío, me da la alegría que necesito, no me está siempre quejándose. Hace dos días se le escaparon algunas lágrimas, ¿no? Porque dicen que me echan mucho de menos, no soy la misma persona cuando estoy a dieta, cuando estoy tan concentrado. Claro. ¿Te cambia mucho el humor, Emiliano? Sí. Como a cualquier persona, ¿no? Que tiene... Sí, me quedo muy cerrado adentro mío. Sí, me quedo muy cerrado. Bueno, Emiliano, tienes 32 años. ¿La edad se nota en los entrenamientos? Sí, se nota, se nota en el físico. Pero bueno, con la edad vamos haciendo unos perros viejos y encontramos ciertos ajustes, entre comillas, que podemos hacer y nos facilitan todos. Ya estuvimos antes en esto, entonces sabemos, tenemos la experiencia. Y bueno, te quería comentar, hay un boxeador que tiene 52 años y es campeón del mundo ahora mismo. Yo no me veo con más de 35, 36 años boxeando. Creo que son los últimos tres de mi carrera, los quiero hacer bien. ¿Cuál es la meta que te planteas? La meta nuestra es primero seguir siendo el mejor boxeador del país en mi peso y bueno, representar a España en Europa, ser campeón de Europa y campeón del mundo, esa es la meta. Has calentado, él sobre todo, yo error, no calenté. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer series, ¿no? Lo que todos odiamos, las series, son 800 metros, en 2 minutos 35, más o menos 40, y bueno, a sufrir un rato. Son 2 minutos 40, entre 2 minutos, 2 minutos 40 y 3 minutos, que es lo que dura un asalto de boxeo. Entonces estamos con el corazón a tope durante esos 3 minutos y tenemos un minuto de descanso, como si fuera una pelea, ¿no? Entonces el día que nos subimos al ring, las pulsaciones van a tanta velocidad y tenemos un minuto para recuperar. Más que nada es emular un poco un combate boxeo. Pues vamos allá. Más que nada es en la pelea, ¿no? Tiene que hacer 8 como esta. Una llevo yo y no puedo ya más. Hago deporte habitualmente. Es un campeón, es lo mío que puedo decir ahora. En 20 segundos se me apareció la imagen de mi hija y no podía decepcionarla, ¿no? Es la mejor motivación que puedes tener, ¿eh? La verdad que sí, es algo nuevo que estoy viviendo y todo lo hago con respecto al pensamiento de ella y que algún día esté orgulloso de su padre, ¿no? Y el entrenamiento continuará, no paramos. Así que vamos a ver dónde nos lleva ahora Emiliano Casal. Bueno, pues seguimos con el entrenamiento. Para ello nos hemos desplazado hasta el Parque Aromático de Torrevieja. Emiliano, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya es otro día, tenemos que hacer... Nos tocan nuevamente las series, pero las hacemos con escaleras, subidas y bajadas. Es un poquito diferente, un poquito más duro, pero bueno, las vistas que tenemos y podemos aprovechar el Parque Aromático de Torrevieja, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? ¿Destroza un poco más rodillas? Sí, rompe, este ya es más rompedor. Rompe gemelos, cuádriceps, las rodillas cuesta más, pero la verdad te pone un poco más fuerte que la anterior. ¿Estamos preparados entonces? Siempre estamos preparados. Bueno, yo si me ves que me quedo a medio de camino, tú sigue con el tiempo. Te acompaño, no te preocupes. ¡Gracias! 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 Esto, digamos, que es para relajarte. Es un poquito para relajarme, pero también para recuperar el cuerpo, los músculos. Preguntarte cuál es ese combate que recuerdas de forma especial por algo, por algo que pasó, quizá el más duro. Sí, la verdad, mi primer combate en Torrevieja con el Cecilio Gallego lleno, la gente como loca, mi hermanito de cinco años abrazándome y felicitándome. Es algo que se queda para mí dentro mío, ¿no? Para siempre. ¿Y el golpe más duro que has recibido en un ring? Recibí muchos en entrenamientos, realmente golpes muy duros, pero que me supe recuperar. El golpe más duro que recibí, boxísticamente hablando, fue cuando se murió mi entrenador, mi primer entrenador de Argentina, al cual le había hecho yo una promesa de que cuando haga un título importante lo iba a tener en mi esquina. Y bueno, no se la pude cumplir, ¿no? Pero bueno, desde algún lado él me estaba mirando y estaba siempre en mi esquina. Bueno, ¿duelen más esos golpes que los físicos? La verdad que sí, son los que dejan marca. Pues después de varias horas de entrenamiento por la mañana en circuitos exteriores, hemos visto varios, seguimos, continuamos la jornada por la tarde con Emiliano Casal, que continúa con más horas de entrenamiento. Ahora hemos quedado aquí, en este gimnasio de Torrevieja, Sporín, donde le han preparado también un circuito interior, acorde a las características que presenta Emiliano y acorde a ese gran campeonato que va a realizar el próximo 4 de abril. Lo tenemos ya por aquí, Emiliano, preparado de nuevo para unas horitas más de entreno, ¿no? Y bueno, nos toca seguir con el trabajo diario, lo que hicimos de esta mañana ya pasó, parte del pasado, así que ahora nos toca un poquito de máquinas y trabajar adentro con mi entrenador personal. Y bueno, vamos a venir aquí a Sporina, donde están mis amigos. Venga, volvamos para adentro. 15 minutos de calentamiento y empezamos con CrossFit, con el entrenador personal, Fernando. Y bueno, es algo que necesitamos mucho todos los deportistas. Y si nos sigues en entrenamiento hoy, te vas a dar cuenta que es bueno para todo el mundo. Supongo que un entrenamiento también específico, acorde a tus características, a tu complexión y al evento tan importante que tienes que preparar dentro de poco, ¿no? Sí, planteamos, por ejemplo, yo necesito trabajar en potencia y velocidad. Se lo pido a Fernando y él me ha armado un programa para que en este combate desarrollemos la velocidad y la potencia. Va habiendo mucha tensión, van a salir publicidades en autobuses. Eso nunca pasó con un deportista Torrevieja. Es un hecho histórico que peleé el primer boxeador profesional de la historia de Torrevieja en Torrevieja y como campeón de España. Así que tanto el ayuntamiento de Torrevieja como las empresas se están volcando con nosotros. Ya sería mi tercer campeonato de España. Me quedaría bien arriba en las listas europeas. Y no es un sueño, sino es una meta traer el europeo a Torrevieja. Dios quiera que vaya todo bien, ¿no? Ojalá, ojalá. Sería para octubre o algo así. Fernando es su entrenador. Y es la persona que le prepara estos circuitos específicos. Supongo que se tiene en cuenta un poco la complexión, a qué se dedica. Hablamos de un deportista profesional, de élite. Efectivamente. Al ser boxeador profesional, el circuito que hacemos para ganar fuerza, resistencia y ahora también ajustar el peso, que es lo más importante, de cara a la pelea, pues realizamos entrenamientos específicos para boxeadores con ejercicios funcionales, ejercicios de fuerza, resistencia. Y poco a poco ir ganando más condición física específica para que en la pelea esté Emiliano a tope. Te encargas también del tema de la alimentación. La alimentación, me consta, bueno, hemos hablado antes con Emiliano, es algo increíble lo que tiene que hacer con el cuerpo. De momento tiene que llegar a los 61 kilos para el día antes del combate. Sí, bueno, los boxeadores están muy acostumbrados a manejar su peso corporal, a coger peso, a perderlo, pero claro, el día antes de la pelea tiene que dar el peso específico de su categoría. Entonces la alimentación es fundamental. Yo creo que es el 90% del éxito de su preparación. La nutrición específica varía en función de la semana en que estemos y en función de la lejanía de la competición. Ahora, como estamos bastante cerca, pues estáis viendo que Emiliano cada día está más delgado y lo que intentamos es que pierda peso, pero que no pierda masa muscular o que no pierda fuerza y que mantenga ese nivel físico sin que afecte al tema de la competición y de la pelea. Claro, porque se dice que una persona tiene que estar bien alimentada para poder hacer deporte a este nivel. Efectivamente, él entrena hasta tres veces al día, dependiendo de la época que estemos. Entonces hay que tener mucho cuidado para no perder peso demasiado rápido o para no ganarlo. Si no, el día antes de la pelea en el pesaje, pues incluso le pueden echar para atrás la pelea. Entonces hay que hilarlo muy fino. Ahora que estamos cerca de la competición, trabajamos sobre todo la fuerza específica, trabajamos la fuerza explosiva, trabajamos la velocidad y la potencia para que gane resistencia y que gane pegada y que luego el día de la pelea no tenga problemas en hacer esos 12 rounds seguidos de tres minutos que la verdad son bastante físicos y si la pelea se alarga, pues por lo menos que esté preparado para esa exigencia. Esta pesa que ven aquí son 16 kilos. El ejercicio que han visto realizar a Emiliano lo estaba haciendo con 16 kilos. Yo tengo que dejar el micrófono para poder cogerla porque si no... Bueno, esto es para que se hagan una idea de lo que pesa esto. Yo no puedo ni siquiera pasar de aquí. Las pesas con las que estaban viendo antes que Emiliano las elevaba hacia arriba también son 10 kilos. Para que se den cuenta el tipo de desgaste que lleva un entrenamiento de estas características. Bueno, Emiliano, pasamos a otra parte del circuito. Vamos a hacer golpes con saco y ya que estamos aquí yo quiero aprovechar para que me digas golpes básicos de un boxeador, los fundamentales que de principiante tiene que saber. Correcto. Bueno, lo vamos a hacer en cámara lenta, directo de izquierda. Si observas hace como una especie de tornillo al final, ¿lo ves? Y lo importante, el hombro cubre. Por si alguno te quiere pegar, cubrimos con el hombro. Recto de derecha. Recto de derecha. Croché, que aquí estamos practicando arriba. Croché de derecha. Y estos son golpes al cuerpo, digamos, ¿no? A la zona de... por las costillas, por el hígado. Esos son los que duelen. Estos son los que hacen daño de verdad. Y el mismo de derecha. Básicamente, más o menos con esto podrían andar. Vale, el movimiento de pie es importante también controlar, ¿no? Es importante poner los kilos adentro, ¿no? Estamos bien equilibrados y acompañamos con el peso. No es lo mismo pegar ahí, fuerza de brazo, que con el cuerpo. ¿Lo ves? Es mucha más presión. ¿Qué velocidad puede llevar un puñetazo de estos que han dado? Muchísima velocidad. Estamos hablando de... En presión, en kilos, 200 kilos de presión, 220. Hablamos esta mañana de algunos golpes duros. Pero a ti te han dejado alguna vez caos con un... No, tuve la suerte que no. En una pelea en Barcelona contra Serguéi Emba, un chico de Barcelona, del cual soy amigo, recibí un golpe que vi estrellitas, como estrellitas. Y no caí al suelo ni nada. Gracias a Dios tuve suerte. ¿Y algún hueso roto, algo que...? No, no, la nariz desviada y... Tenéis una cara especial los boxeadores, porque los golpes que se ven son brutales. Quiero decir, que a lo mejor a una persona normal yo creo que le rompería... Sí, yo creo que se nace para esto. Se nace. Tenéis mucha cara. Mucha cara, sí. Esa sí. Mucha cara y vas acostumbrando. El cuerpo se va acostumbrando. ¿Qué pasa cuando en un ring hay sangre? Bueno, existe la adrenalina. En la esquina te ponen adrenalina, que para la circulación de la sangre, por lo menos en esa parte, que normalmente suelen ser las cejas, la nariz. Hay trucos para cortar, ¿no? Sí, se le mete adrenalina, automáticamente para. Pero si el corte es muy profundo, si hay algún hueso roto y está peligrando la salud del boxeador, se tiene que parar el combate. ¿Te ha pasado alguna vez que hayan parado el combate y tú no querías que querías ser...? Por suerte no, por suerte no. Bueno, me acuerdo hace muchos años, la nariz me sangraba mucho y vino el referí a decirme que si seguía así que me iba a parar y le dije que me dé un minuto más. Y respiré, metí toda la sangre para adentro y me fui a buscar al contrario y tuve la suerte de meter una buena mano y quedó planchado. Tú querías seguir. Sí, llega un momento que el dolor ya no nos duele. Aparte del boxeo, tú tienes tu negocio, porque tú conduces un taxi, ¿no? Bueno, yo tengo una empresa de taxis. Tenemos dos y vamos a hacernos con otro taxi más en Torrevieja y trabajamos con escandinavos. Traerlos y llevarlos al aeropuerto exclusivamente. Por suerte ya no tengo que trabajar de eso, puedo dedicarme solamente al boxeo. También tenemos una inmobiliaria, vendemos casas también con los noruegos, debido a que mi mujer es noruega. Y con Dani Plaza constituimos una empresa, una sociedad, en la cual nos organizamos para traer gente de Europa a entrenar en Torrevieja, deportistas. Lo importante para mí es seguir involucrado de alguna forma en el boxeo y en temas sociales, porque mucha parte de lo que nosotros conseguimos trayendo gente a entrenar a Torrevieja, económicamente hablando, donamos una parte a asociaciones con gente con síndrome de Down, con gente con problemas, drogadictos. Entonces, un poco devolver todo lo que Torrevieja me dio a mí. ¡Suscríbete al canal! Pues acabamos de llegar al club de boxeo de Alicante, donde realiza algunos de sus entrenamientos. Emiliano Casal, aquí vamos a ver algunos asaltos en concreto. Emiliano Casal se va a enfrentar en el ring a ocho contrincantes. Ellos son amateur y les sirve al mismo tiempo como entrenamiento. antes de esos ocho asaltos, es decir, 24 minutos seguidos sobre el ring que va a estar Emiliano Casal, va a realizar dos asaltos más, los llamaremos asalto cero, que les servirán a Emiliano Casal como calentamiento. A ver, ahí, ¿así? ¿De izquierda? Sí, y tira golpe todo lo que pueda. Pero de izquierda y no puede ser así. O como quieras, como más te guste. En teoría, no eres zurda, ¿no? Por eso así. Esta mano busca la estancia y esta mete la fuerza. ¡Pum! Me da, me da, me da, me da. Pero tira, 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 tira golpe, tira golpe. Lo más fuerte, más fuerte, muy fuerte. Muy flojito, demasiado flojo. ¿Cómo que flojo? Vamos, dale, dale. Vamos. Me ha dado, me ha dado. Pégate que verás. Pega, pega, pega. Me doy en los bajos. Si tú no pegas, te doy yo, ¿eh? Te voy a dar y verás. ¿Eh? Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Más rinconos. Dale, dale, dale. Te doy para abajo. Y vamos, vamos, que falta, falta, falta. No más rincones que... Vamos, no voy a dar de vuelta. ¡No! ¡Vamos! ¿Tú qué sientes, Emiliano, cuando subes a un rin? Bueno, la verdad que siento la libertad de poder hacer lo que me gusta. Un deporte de contacto. Intentar evitar que me peguen, golpear. Poner en práctica todo lo que practiqué, los entrenamientos. Es algo muy bonito, ¿no? Es para lo que entrenamos. Supongo que cuando la gente te anima, sientes algo especial, ¿no? Claro, y es un cariño que se siente... Uno no se siente tan solo en el rin. Cuando uno se mete al rin, le quitan hasta el banquito, ¿no? Se queda solito, solito. Entonces, si la gente te puede estar arropando, pues mucho que menos. Más que mejor. Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado, sí. ¿Esto cuántos años, cuántos años? Uy, son los 19 años en esto. Cuando menos de las penas te golpean. Sigue, sigue, sigue. Bueno, dime que está prohibido. Darse la vuelta. Golpes bajos, golpes atrás de la cabeza. ¿Golpes bajos qué? A partir de la cintura, ¿no? Sí, cintura para arriba, ahí. Vamos, vamos, vamos. Voy, voy. No te escape, no te escape, no te escape. No te escape. Eso me cae el gorro. No te escape. ¿Vale correr? No, si quieres corre, pero te vas a cansar más también. Vamos a alejarse la vuelta. Vamos. ¿Y? Voy, voy, voy. ¿Qué pasa? No se va a dar la vuelta. Y la campaña, clín. Seguimos, seguimos. Darín, cuidado. Seguimos. Vamos, que falta. Y la campana, ¿qué te suena? Hay que pegar, hay que pegar. Falta, falta, falta. Pega, 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 pega. Pega. Ya te he tirado pues, ¿eh? ¿No era tan fácil? No, no es fácil, no es fácil. Sigue, sigue, sigue. Me da, me da. Sigue. Me rindo. Me rindo. Darín, me... Me mata. Sigue, sigue. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 En la vida y en todo. ¿Y el hermano pequeño qué piensa de su hermano? ¿Qué nos puede...? Hola, buenas noches. Bueno, lo que dice todo mi madre, la verdad, es una excelente persona mi hermano, encima del ring el mejor y todavía mejor fuera del ring. Con nosotros, su familia, somos lo primero para él. Y nada, aquí vinimos para apoyarlo y muertos de miedo todos aquí, por ahora. ¿Lo pasas mal cuando pelea todo? Y bueno, ahora bastante más tranquilo. Estoy un poco más crecidito, pero de chiquito y tenía bastante miedo y me ponía nervioso. Sabes que nos ha contado mucho, nos ha hablado mucho de ti y nos dice que siempre ha querido ser un buen ejemplo para él. Sí, la verdad que por ahora, y espero que lo siga siendo siempre, lo está haciendo, la verdad. Y bueno, ahora todos muy contentos por él, que está cumpliendo su sueño y ojalá consiga cosas mucho más altas. ¡Gracias! 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 Y el señor del comparte, en el equipo santo, por el grado técnico, Emiliano Cazal. Y esta es la segunda decisión, a Valle, que tenga ese título de campeón de España, a Emiliano Cazal, dos veces campeón de España, nuestro campeón de España. Acaba de terminar este combate de Emiliano Cazal, donde Emiliano ha revalidado por fin ese título de campeón de España. Cinco asaltos ha durado, cinco asaltos, y ha derribado a su rival en el quinto asalto, como decimos, por cao técnico. Aquí tenemos a Emiliano con su mujer, saludando también con su hermano y con su madre. Foto de familia feliz y súper contentos, imaginamos, por este gran logro que ha conseguido Emiliano en esta noche aquí en Torrevieja, defendiendo los colores de Torrevieja. Emiliano, felicidades antes que nada, nos has emocionado con este combate. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder compartir esto con mi familia. Sufrieron mucho estas diez semanas, yo sé que esta noche todos pasaron mucho miedo, y yo el primero. Acá tengo a mi mamá, le quiero dedicar la victoria, a mi esposa que me apoyó en todo, a mi hermano que es el orgullo más grande que yo tengo después de mi hija. Y quiero que sepan que estoy muy feliz de estar en Torrevieja, después de tanto esfuerzo para poder volver. A la gente de Torrevieja que me ayudó, que se portaron casi como una familia conmigo. Y bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz de ser torrevejense, y quiero morirme en Torrevieja. Me dicen el matador de los cien barrios porteñas, no tengo por qué tener miedo a mis palabras. Son balas, balas de paz, balas de justicia. Son la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Manador, manador, si todo estuviera mejor. Manador, manador, manador. ¿A dónde vas, manador, manador? Oh yeah, manador, manador. Cuando levanto los cinturones es un poco, no tiene mucho sentido. Si no estuviera mi madre y mi hermano, pequeños, ¿no? Yo vine con una meta y es como que estoy de fábrica, ¿no? Mi mente está hecha así, de fábrica. Y para mí ser campeón es lo más importante, poder darle una buena vida a mi familia. El boxeo es la humildad, la nobleza y el sacrificio. No existe en mi cabeza la derrota, no existe. Todo lo que hago es un poquito por motivación y por la gente, por mi gente y por la gente que cree en mí, que creo yo siempre en mí. No existe en mí, no existe en mí. No existe en mí, no existe en mí. Gracias por ver el video.